Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes, cuatro de ellos a propuesta de la Consejería de Sanidad, que suman más de 37 millones de euros. El primero para destinar 20,4 millones a la compra de un medicamento para el tratamiento de cáncer en los hospitales de SACIL. En concreto, 20.462.085 euros para suministrar durante un año más de 12.000 unidades de distintas prestaciones de este producto. 15,4 millones de euros también desde la Consejería de Sanidad para garantizar la hemodiálisis extrahospitalaria en Valladolid, tres años prorrogables por otros tres, para facilitar tratamientos a 118 pacientes dependientes de estos tres hospitales de la red SACIL Vallisoletana, 65 correspondientes al Hospital Clínico Universitario, 33 al Río Ortega y 20 atendidos en el Hospital de Medina del Campo. Asimismo, se ha aprobado la inversión de 1.100.000 euros para incorporar un nuevo tomógrafo computerizado de alta tecnología en el Hospital Clínico de Valladolid, un nuevo TAC de 128 cortes que se suma a los tres ya existentes en el Hospital Universitario de Burgos, en el Hospital Universitario de Salamanca y en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Y el último de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la financiación del mobiliario del área de consultas externas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por una cuantía de 252.805 euros. La Consejería de Hacienda ha presentado para su aprobación la adhesión de la comunidad a la facilidad financiera para acceder a 618,31 millones de euros en el primer trimestre de este año. Como saben, a este fondo solo pueden acceder aquellas entidades que han resaqueado territorios, que han respetado los compromisos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores. Castilla y León puede acceder a este fondo que permite la materialización del endeudamiento ya previsto en la Ley de Presupuestos. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación dos expedientes. El primero de ellos, por el que se propone mantener congelados otros tres años más, los precios del programa Conciliamos e incorporar nuevas exenciones para víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género. Asimismo, se ha aprobado también, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la contratación de 281 plazas de estancias diurnas para personas mayores dependientes en 11 centros de Ávila, Burgos y Valladolid. 3.261.591 euros permitirán esta atención diurna en las plazas de los centros de Ávila, Burgos y Valladolid. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación cuatro expedientes. El primero de ellos, para financiar por valor de 9,6 millones de euros obras en carreteras de las provincias de Ávila y León. 110 kilómetros entre tramos de carreteras de estas dos provincias dentro del plan de inversiones prioritarias en materia de carreteras. 2,9 millones corresponden a la provincia de Ávila, en concreto a la carretera Castilla y León 505, a la localidad de Cebreros, y dos tramos en la provincia de León, en 2,9 millones durante las anualidades, 18 y 19 para la carretera Castilla y León 631 de Ponferrada a Villa Ablino y 3,84 millones de euros para la carretera León 142 de Astorga a Molina Seca en Ponferrada. Todos ellos con un periodo de obras y de realización de obras hasta el 2020. El segundo expediente de la Consejería de Fomento es para autorizar operaciones de pintado y repintado de marcas viales en carreteras de titularidad autonómica, 4 millones de euros para operar en la señalización horizontal, pintado y repintado, como decimos, de marcas viales en carreteras de titularidad autonómica en todas las provincias de Castilla y León, presupuesto que será ejecutado en el año 2018. El tercero de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar la financiación y la construcción de una estación de tratamiento de agua potable en la localidad de Oteruelo de la Vega, que permitirá dar solución al suministro de agua a las siete localidades pertenecientes al término municipal de Soto de la Vega. Se trata de una inversión de 1.470.593 euros, del cual la Junta aporta el 80%. Y, finalmente, la Consejería de Fomento, el último de los expedientes de esta consejería, ha sido para presentar la aprobación de 268.000 euros para infraestructuras y señalización en el Parque Natural de Bavia y Luna. La Consejería de la Presidencia ha presentado también un expediente para la aprobación por el Consejo de Gobierno, por el cual se concede a los centros integrales de inmigración de Castilla y León con 67.000 euros en subvenciones. Con ello, se podrán financiar actividad en los 26 centros integrales de inmigración actualmente reconocidos, dos de ellos titularidad de entidades locales, de ayuntamientos de Valladolid y de León, y 17 sin ánimo de lucro. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de integrar a la población extranjera, estamos hablando de 128.633 en Castilla y León, se habilita esta partida presupuestaria. Estos han sido los expedientes que ha conocido el Consejo de Gobierno, si bien, además, les voy a informar de una reunión que tuvo lugar ayer por la tarde por el presidente de la Junta de Castilla y León con los responsables de Siemens Gamesa y, lógicamente, la alcaldesa de Miranda de Ebro. Una reunión importante, una reunión en la que el presidente de la Junta de Castilla y León y el equipo de la Junta que le acompañaba pudo expresar su rechazo más firme a esta fatal y drástica decisión de cierre que ha presentado Siemens Gamesa, en la que no podemos estar de acuerdo ni en las formas ni en el fondo. Estamos, por lo tanto, apelando, además, a la responsabilidad social corporativa de esta empresa para buscar alternativas. Eso es lo que se hizo ayer en la reunión, reunión en la que se trabajó y se presentaron varias alternativas, se hicieron varias propuestas, apelando, insisto, a esta responsabilidad social de Siemens Gamesa. Y dando cumplimiento, al mismo tiempo, a lo que fue la proposición no de ley aprobada por las Cortes de Castilla y León esa misma mañana. A los responsables se les entregó esta proposición no de ley, el texto directamente, y se les explicó cómo afecta esta situación y por qué para Castilla y León y para la Junta de Castilla y León es prioritario buscar una solución, una alternativa para mantener el empleo en la provincia, no solo de Burgos, sino, además, en Miranda de Ebro, que es el objetivo final. 134 trabajadores, de los cuales el 65% son mujeres, son motivo más que suficiente para apelar a esta responsabilidad de la empresa. Además, no solo se apeló a la responsabilidad y se hizo este planteamiento riguroso, sino que, además, se ofrecieron alternativas y posibilidades que, en buena lógica, hubieran sido posible aportar a la entidad si hubiéramos conocido con tiempo y previo a la toma de la decisión la situación que tenía la empresa. En primer lugar, se ha planteado, lógicamente, la rectificación de la decisión por considerar que hay alternativas al cierre. Incluso, se ha ofrecido la posibilidad de apoyos para acceder a suelo y que la empresa pueda volver a ser competitiva con un nuevo emplazamiento, también, en Miranda de Ebro. En segundo lugar, también se ha apelado al Grupo Siemens y a todas las variables que tiene de actividad industrial el Grupo Siemens. No podemos olvidar que Siemens Gamesa tiene una parte importante vinculada a otras áreas de actividad. Por señalar alguna, buena parte de la tecnología sanitaria que adquiere el sistema de salud de Castilla y León es, precisamente, tecnología Siemens. Por lo tanto, hay posibilidades y habría que estudiar y analizar otras alternativas empresariales, en otras ramas empresariales, también en Miranda de Ebro. Y, finalmente, y si no hay opción, lógicamente, apelar cuando menos a la alternativa de venta. Si Siemens Gamesa no considera estas opciones, las posibilidades y las facilidades que le da la Junta de Castilla y León para poder mantener la actividad en Miranda de Ebro, que permitan que sea un tercero que pueda considerar rentable la actividad o valorar los apoyos que le ofrece la Junta de Castilla y León, seguir con la actuación y con el trabajo de esta empresa en Miranda de Ebro. Desde luego, como pueden imaginar, la reunión fue tensa, no puede ser de otro modo, cuando estamos defendiendo 134 puestos de trabajo en Miranda de Ebro, en una zona de especial protección desde el punto de vista industrial, como bien saben, derivado de estos planes específicos que ya están aprobados por parte de la Junta de Castilla y León, en que la impresión inicial no les vamos a decir otra cosa que no fue positiva. Seguimos trabajando, está abierta en este momento las opciones, seguimos insistiendo en todas estas alternativas y, además, esta misma mañana, precisamente, el CEO de Siemens Gamesa, don Ricardo Chocarro, ha recibido un escrito que tienen entre la documentación, abundando precisamente en esto por parte de la consejera de Economía y Hacienda. Por lo tanto, firmeza en lo que es la defensa de los puestos de trabajo, que en este momento están en riesgo por una decisión empresarial que entendemos que tiene alternativas y que, cuando menos, debemos trabajar y estudiar estas alternativas, deben escuchar estas alternativas para garantizar el empleo en Miranda de Ebro, que es el compromiso y el objetivo final de la Junta de Castilla y León. Y a partir de este momento... Sí, cuando dice que las sensaciones no han sido positivas en esa reunión, ¿significa que si en la mesa está cerrada o por ahora está cerrada cualquiera de esas alternativas que les proponen o están dispuestos al menos a planteárselo? Les hemos planteado las alternativas ayer, se las hemos enviado por escrito esta misma mañana y esperamos la respuesta. Lógicamente, toda esta oferta la hizo el propio presidente ayer por la tarde en una reunión con los máximos responsables de Siemens Gamesa y el hecho de que no hayan acudido a la Junta de Castilla y León con carácter previo a la toma de decisión para conocerlas nos hace pensar que puede haber alternativas cuando realmente esa decisión se ha tomado sin tener en cuenta todas las opciones y todos los beneficios y apoyos que la Junta de Castilla y León ofrece a la empresa para poder abundar en la competitividad con una nueva planta apoyándoles en la inversión buscando alternativas a otro tipo de elementos a otro tipo de actividad empresarial o incluso apoyando para que puedan vender esto lo hemos vivido y no hace poco con una empresa que se negaba a vender precisamente y no parece lo más razonable tampoco por lo tanto alternativas hay que no conocían hasta el momento en que el presidente se las ha expresado porque no se habían dirigido a nosotros por lo tanto en este momento no solo la reunión sino por escrito esta oferta y estas alternativas a partir de aquí esperamos la respuesta de la empresa ¿por qué ha dicho que la sensación no se positiva? ¿Algo les haría pensar que no? Bueno porque realmente llegaban con una posición y una decisión adoptada la decisión la traían de antemano y la hicieron pública a los trabajadores por lo tanto fue un primer intercambio de información y a partir de ahí bueno pues seguiremos trabajando e insistiendo ¿la empresa se ha comprometido a dar algún tipo de respuesta en algún tipo de plazo con el presidente? En este momento enviamos el documento y esperamos una respuesta Estamos hablando de una multinacional que además tiene otras tres factorías en Castilla y León y varios trabajadores creo que son cuatrocientos trabajadores por lo tanto es una empresa implantada en nuestra comunidad autónoma que conoce del rigor y de la seriedad de las propuestas de la Junta de Castilla y León Sí cuando dice que se ha reunido con altos responsables exactamente ¿qué responsables han sido? Los máximos responsables de la empresa no tengo aquí los nombres ¿Estuvo el CEO? Sí Sí en su momento en una situación más o menos paralela con el asunto de Nissan se amenazó con la posibilidad de pedirle las ayudas que se le hubiera dado a la empresa no sé si contemplan esta posibilidad en este caso para las ayudas que hubieran recibido por esa planta de Miranda entiendo que las otras no tendrían porque estar afectadas o sí Ha habido importantes inversiones por parte de la empresa para su implantación en Castilla y León las ayudas que recibió fue hace muchos años en este momento no hay posibilidades ya de solicitar ningún tipo de devolución estamos hablando de los años 90 y justificadas a principios del año de los 2000 por lo tanto no hay posibilidades de reversión en este sentido pero también es cierto que durante este tiempo la actividad y la inversión de la empresa también está ahí y que se ha trabajado en este sentido en varias de las plantas además de la comunidad ¿Cuántos son los contratos que tiene la Junta con Siemens Gamesa? ¿Cómo ha hablado usted de los contratos de sanidad? ¿Sabemos por cuántos Contratos es compra de equipamiento pues estamos hablando de en torno a 140 millones de euros en equipamiento tecnológico a Siemens Siemens es una empresa que tiene alta tecnología en varias líneas de actividad por lo tanto hay una relación estable una relación yo creo que importante con la compañía con Siemens Gamesa Sí, yo quería preguntarle por otro asunto también el Partido Popular el presidente del Partido Popular ha anunciado hoy que va a iniciar una ronda de contactos con diferentes asociaciones médicas para valorar un poco el estado real de la sanidad también incidiendo en que es verdad que hay posibilidad de mejora después de la reprobación aprobada ayer por todos los grupos de las Cortes al consejero de Sanidad no sé si se plantean algún cambio lo primero y si también ustedes van a iniciar algún tipo de ronda de contactos con estas asociaciones para intentar mejorar en lo posible la gestión sanitaria bueno dos cosas en primer lugar la reprobación no fue de todos los grupos apoyada por todos los grupos precisamente el Partido Popular no lo aprobó y yo quiero precisamente destacar destacar este hecho y desde luego lo que sí le puedo decir es que es razonable que se viene hablando desde la Junta de Castilla y León con todos los colectivos el consejero desde luego en primera persona escuchando porque siempre hay que escuchar para mejorar desde el primer momento en la Junta de Castilla y León se ha dicho que estamos trabajando en la permanente mejora del sistema sanitario de Castilla y León hoy mismo traíamos al Consejo de Gobierno expedientes por valor de más de 37 millones de euros aprobados esta misma mañana pero si nos vamos al poco más de un mes que llevamos de este año son más de 81 millones los que hemos traído para financiar la sanidad de Castilla y León por lo tanto es muy importante ese contacto con los profesionales ese contacto con todos los grupos que está haciendo la Junta de Castilla y León y que mantendrá y seguirá haciendo la Junta de Castilla y León y que también lógicamente deben hacer los grupos políticos porque están a pie de calle y escuchando a la población precisamente el grupo popular ese grupo mayoritario en las cortes de Castilla y León y el que sustenta el gobierno y por lo tanto esta acción coordinada entre el gobierno y el grupo popular seguramente hará que se conozca todavía mejor el nivel de sanidad y de servicio sanitario público que tiene nuestra comunidad autónoma El presidente del partido popular tomé esta iniciativa no sé si se sienten ustedes que igual tampoco ellos se valoran la gestión como tan positiva que tiene una mejora Ni muchísimo menos estamos diciendo que es una acción coordinada entre el partido popular y el gobierno sustentado por el partido popular y que hay que seguir mejorando y hay que trabajar en mejorar lo venimos diciendo nosotros en primera instancia es decir que no sorprende a nadie que queramos mejorar la sanidad sino hoy no hubiéramos traído una financiación de un nuevo TAC para el hospital clínico de Valladolid es decir que las demandas se van atendiendo en la medida de las posibilidades y teniendo en cuenta que para la junta de Castilla y León y para el partido popular de Castilla y León la sanidad y los servicios asistenciales la atención a las personas son prioritarias ¿Y cuál es el peso de que en la declaración solo usted estuvo al lado del consejero de Sanidad y el resto de los miembros del gobierno no estuvieron en el pleno no sé qué contestar esa crítica y si sabe por qué no estuvo el resto del gobierno porque solemos además tener otra actividad durante los durante los plenos pero realmente el apoyo al consejero se demuestra con el voto y al consejero de Sanidad le apoyó todo el grupo parlamentario popular en las cortes de Castilla y León y desde luego el gobierno sin ninguna duda ¿Usted de la Junta le ha dicho algo o los compañeros le habéis dicho algo? No, yo creo que más que al consejero a quien hay que apelar es al resto de los grupos políticos para que dejen de utilizar la sanidad en el debate partidista y se tranquilicen sabemos que están en campaña preelectoral pero ni siquiera en ese contexto el utilizar con carácter partidista algo tan sensible como la sanidad está justificado yo creo que debemos tranquilizar los ánimos deben tranquilizar deben ver las cosas con un poco de serenidad ver los datos con carácter objetivo y con criterios objetivos porque ahí están los datos que avalan el sistema sanitario de Castilla y León en comparación con las propuestas que están utilizando otras comunidades autónomas gobernadas por Podemos y por el Partido Socialista si es elevada la lista de espera de 78 días que lo es y que tenemos que seguir trabajando para reducirla díganme ustedes si no es más 178 días que tienen de lista de espera los ciudadanos que viven en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan quienes aquí nos están criticando por lo tanto yo creo que hay que pedir un poco de serenidad un poco de tranquilidad y desde luego alejar de este debate los asuntos de partido y sobre todo los asuntos preelectorales ¿con qué estado de ánimo estaba el consejero después del duro pleno que ha podido vivir? Pues fíjese encantado de poder traer 37 millones de euros a aprobación por el Consejo de Gobierno no puede ser de otro modo eso es que tiene presupuesto suficiente como para poder seguir mejorando la sanidad Si habla de razones electorales de la oposición no sé si les ha sorprendido el cambio que ha tenido Ciudadanos en su postura que hasta ahora había sido reticente a esa reprobación y ayer en el pleno precisamente se vio y se evidenció ese cambio Nos hubiera sorprendido si hubiera sido la única ocasión en la que Ciudadanos cambia de tercio y cambia el discurso pero ya estamos empezando a acostumbrarnos a que Ciudadanos firme una cosa diga la contraria y entre medias se le ocurra otra cuestión que ni es la una ni es la otra por lo tanto pues no nos puede sorprender porque está empezando a ser la tónica habitual de Ciudadanos el cambio de criterio el cambio de parecer lo hemos visto ayer en el pleno en varias ocasiones no solo en esta sino cuando hemos aprobado otros temas importantes también en el Consejo de Gobierno Yo le quería preguntar por los lotes que se han retirado de leche infantil de lactalis en Palencia y ver un poco cuál es la situación en Castilla y León ante esa bueno si hay más casos o hay más botes retirados más lotes Se han retirado todos los lotes que con las notificaciones que hemos recibido correspondían con la afectación que está determinada es cierto que quizá hubiera sido más rápido y más fácil si lactalis hubiera cooperado un poco más en la información pero también es cierto que la alerta mundial está activada y ha funcionado y esta alerta consiste en que se comunica a Sanidad y a todas las distribuidoras de este producto el hecho de que hay un lote que hay que retirar que tiene algún algún problema farmacias y distribuidoras en este caso retiran los lotes y la inspección de la Consejería de Sanidad comprueba que se han retirado los lotes afectados estamos en este proceso la alerta sigue sigue activa y en este proceso están retirando lotes allí donde los distribuidores o las farmacias los tienen todavía en este momento porque están llegando todavía comunicaciones de diferentes lotes que son los que se están retirando no coinciden a lo mejor con los primeros sigue la alerta activada hay varios lotes son códigos de barras realmente los que van asignados a cada lote el domingo acabamos celebran las elecciones iba a decir a cámaras a las representatividades ¿cómo va a hablar todo el proceso y cómo van a presentar los resultados y cuándo va a ser? sí el domingo están llamados a las urnas los agricultores y ganaderos de la comunidad para elegir a sus legítimos representantes lógicamente hay urnas por toda la comunidad autónoma estamos a lo de casi 800 urnas repartidas por todo el territorio de Castilla y León y el plazo de votación la hora de cierre es a las 5 de la tarde a las 8 esperamos tener ya un primer diagnóstico y poder dar información del proceso en los términos en los que hasta ese momento hayamos podido avanzar en el escrutinio pero pensamos que a las 8 de la tarde tengamos ya una aproximación cierta del resultado por lo tanto a esa hora en la consejería yo misma daré una rueda de prensa para explicar y para dar cuenta de los resultados y al mismo tiempo pues en las provincias a partir de ese momento también podrán seguirlo Sobre la participación en ese voto anticipado que era una novedad no sé cómo lo valora Bueno, la participación yo creo que ha habido una buena participación si lo comparamos además con elecciones generales en las que hay normalmente un voto anticipado en las últimas de 2015 elecciones generales autonómicas el voto anticipado fue de un 2,6% en este caso estamos en un porcentaje de participación del 6,9% en el voto anticipado por lo tanto creo que no siendo exactamente comparable pero siendo el único elemento que tenemos ahora de comparación porque las anteriores elecciones no fueron por este mismo procedimiento yo creo que es una participación importante diferente y desigual en las diferentes provincias pero bueno al final lo importante es ver el cómputo final y el resultado final de las elecciones hemos conocido el índice de producción industrial y Castilla y León terminó 2017 siendo la segunda comunidad autónoma que más caída registró en este índice yo no sé qué análisis se realiza desde la Junta bueno realmente los índices varían de unos años a otros en función también del punto de partida por lo tanto hay que seguimos trabajando y lo importante es avanzar en ese plan de industrialización que tenemos acordado entre todos y seguir impulsando la comercialización las exportaciones lógicamente si crecieron de una forma espectacular en 2016 no pueden crecer al mismo ritmo en 2017 por lo tanto bueno pues también como digo depende del punto de partida si el crecimiento en 2016 fue muy superior lógicamente se ha modulado en 2017 sobre la decisión de acudir al fondo de facilidad que bueno se ha acudido unos años sí y otros no cuál es el motivo en el que esta ocasión se vuelve a acudir al fondo los últimos años se ha acudido porque supone creo que lo tienen ahí contemplado en la nota supone una facilidad en cuanto a pago de intereses y a condiciones respecto a acudir al mercado de la banca por lo tanto cumpliendo los requisitos que es la premisa no todas las comunidades autónomas los cumplen ya lo teníamos contemplado precisamente en la ley de presupuestos se aprobó en el consejo de ministros y en este momento se exige un acuerdo de junta para poderlo habilitar tienen exactamente a qué va dirigido cada uno de los euros el lunes al parecer hay convocado en genova una reunión entre presidentes de partido popular y presidentes de gobierno autonómico del PP ¿hay algún mensaje con el que se acuda desde Castilla y León por parte del presidente Herrera? Sí, desde luego el presidente Herrera acudirá a esta reunión para expresar e insistir en lo que son las preocupaciones de Castilla y León y en lo que estamos trabajando y necesitamos que se dé un paso más desde el gobierno de la nación sabemos que en muchas ocasiones no depende solo del gobierno de la nación y está muy muy comprometido el desarrollo por la oposición sistemática de otros partidos como es el tener esos presupuestos del Estado para 2018 pero sí si es imposible si ni ciudadanos ni el Partido Socialista consideran importante que tengamos presupuestos para 2018 y no apoyan al gobierno de la nación al menos el que se avance en lo que debe ser y es una reclamación justa lógica y razonable de los empleados públicos esos incrementos retributivos comprometidos y que si no se aprueban los presupuestos es difícil pero hay que articular otras medidas que se articulen en la medida de lo posible para que insisto los empleados públicos tengan esas retribuciones justas y merecidas que están comprometidas en los presupuestos y se pueda avanzar en siguientes ofertas de empleo público y además de esto pues como pueden imaginar el seguir avanzando tan importante en Castilla y León en lo que es esa estrategia contra la despoblación es fundamental en Castilla y León tenemos un problema estructural y hay que tomar medidas más pronto que tarde y lógicamente en el modelo de financiación autonómica estamos asistiendo últimamente a una suerte de concurso de ideas entre guerras fiscales apuestas propuestas iniciativas de unos y de otros hay un cauce establecido se tiene que centrar el trabajo en la mesa que está constituida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero se tiene que avanzar ya necesitamos que las entregas a cuentas que el dinero que nos llega del del Estado que llega del modelo de financiación cubra cuando menos los servicios esenciales tendrá que haber más dinero tendrán que estar repartidos de una forma o de otra lo que necesitamos y lo que pedimos desde Castilla y León es que se agilice ese nuevo modelo de financiación que cubra los gastos esenciales de Castilla y León teniendo en cuenta que ni estamos dispuestos a cerrar colegios con cuatro niños ni a cerrar un solo consultorio porque no se han cerrado y no se van a cerrar y los tenemos que mantener para la población y que queremos seguir manteniendo los elevados estándares de calidad en el sistema de prestaciones sociales por lo tanto trabajar en ese modelo de financiación con urgencia y además con la garantía de que cubra las necesidades de los ciudadanos allí donde viven si en unos lugares cuesta más que en otros el modelo lo tiene que soportar ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias ¡Gracias!